Música Creo que tenemos una gran amplitud en cuestión de productos y marcas Nuestra estrategia obviamente está muy enfocada hacia los canales de distribución Con nuestras marcas propias que son Ginga y Texo Sin embargo creo que estamos enriqueciendo muchísimo todo lo que es la mezcla de productos con licencias Que ya en algunos casos ya conocen cuáles son las que manejamos Tenemos productos de marcas como Hello Kitty, como Disney, como Warner Brothers, etc. Sin embargo lo que estamos haciendo para el 2015 es complementar con algunas marcas adicionales Que van a venir a hacer sentido por las temporadas Productos de la NFL, productos enfocados a la Fórmula 1, productos enfocados al fútbol, etc. En donde vamos a poder darle variedad de productos a los distribuidores que tengan punto de venta Y por otro lado enriquecer todo lo que son las soluciones para distribuidores que venden gobierno corporativo O programas específicos para los distribuidores que tienen venta pulverizada para PyME Algo que es esencial para nosotros es la cercanía, la relación que existe con los distribuidores Invitarlos a que se acerquen con nosotros, con nuestro equipo de ventas Para que puedan conocer la línea completa de productos Obviamente ahorita estamos en un showroom que es muy grande Pero tenemos un showroom en nuestro corporativo donde pueden venir y ver también los productos que manejamos Pero lo más importante es que conozcan nuestros programas, que conozcan nuestras estrategias Que vean los productos que tenemos Que no piensen que somos solamente una marca que hacemos productos de retail Sino que tenemos productos que son para todo tipo de negocio Hacemos productos que son para punto de venta, para pequeña y mediana empresa Que son para corporativo y gobierno Que obviamente no tienen nada que ver con licencias Pero que a fin de cuentas los invitamos para que conozcan nuestro negocio Y que nos permitan enriquecer sus propuestas de ofertas comerciales Y que puedan hacer más negocio y más margen de oficina para este 2015